Gran show sin censura en un mano a mano La Comadre vs el Guardia Pigua B El 22 de noviembre en New Jersey Estaré en el Bar 52 Launch Junto a los Guardia Pigua B con Ciel de la E En su única presentación, este viernes 22 de noviembre Risas a carcajadas, 100% garantizado Última vez que te portas mal Mi padre era tartamudo, me mataba Tengo articulado la nalga Compra tu puteada ya en el lugar que está de moda 52 Launch de New Jersey Haz tu reserva ya al 201-397-7728 O al 201-682-2230 Señor al que pasa la voz iluminando Como Señor al que no pasa la voz iluminando Produce, baila bonito entertainment Y Lojano Enterprises Este show es para gente de criterio formado No aptos para amargados Ni personas sensibles para recibir puteadas Bajo el auspicio de Gran Noble Entertainment Amén.